La pandemia ha afectado muchas áreas de la Universidad de Costa Rica, dentro de ellas el programa de voluntariado de la UCR. Hoy nos acompaña Lupita Barca, quien es coordinadora general de este programa. Bienvenida, Lupita. Muchas gracias por la invitación. Un placer tenerla por acá. Tal vez si nos cuenta en qué consiste el programa de voluntariado. Bueno, el programa de voluntariado es un espacio que le permite a los estudiantes ocupar el tiempo que ellos quieran disponer para participar en proyectos ambientales, sociales o institucionales. Entonces, nosotros les ofrecemos una variedad de proyectos en los cuales ellos voluntariamente se inscriben y dependiendo, digamos, de su interés, ¿verdad? Y entonces, no es que a ellos les sobre el tiempo, sino que de su tiempo sacan un espacio para hacer voluntariado. Tengo entendido que la pandemia los obligó a reinventarse porque muchos de estos proyectos eran de manera presencial. ¿Qué reto implicó hacer todo esto? Sí, claro. En realidad, todos los proyectos de voluntariado eran presenciales, ¿verdad? Entonces, cuando se vino la pandemia, dijimos, no, esto ahorita pasa como todos, ¿verdad? Y, pues, tuvimos que reinventarnos y empezar a ver de qué forma seguíamos brindándole a los estudiantes proyectos en los cuales pudieran participar. Y, bueno, por un buen tiempo, como por un año, tal vez, los proyectos fueron más que todo formativos, ¿verdad? Porque entonces empezamos a darles charlas, a hacer conversatorios, cineforos, actividades inclusive lúdicas. En periodo de vacaciones les dábamos actividades lúdicas porque también la virtualidad a los estudiantes les empezó a aislar muchísimo, ¿verdad? Entonces, ellos encontraron en los proyectos de voluntariado un espacio de socialización también porque en los cursos ellos, pues, entran y reciben la parte del curso y solamente, digamos, no tienen como un espacio para interactuar. Claro. Entonces, los proyectos les permitieron tener ese espacio para poder compartir, para poder hablar con otras personas, para poder divertirse, aprender, ¿verdad? Están más de lleno en la vida universitaria otra vez. Sí, claro, fue lindísimo porque habían estudiantes que nos manifestaban que estaban solos en un apartamento o en una habitación porque muchos no se fueron para sus casas, sino que se quedaron acá, ¿verdad?, en el lugar en que residen y se sentían muy solos porque no podían compartir ni socializar con nadie. Entonces, los proyectos les permitieron esa válvula de escape y también nosotros creemos que voluntariado le permite al estudiante hacer un balance entre la parte académica y la vida universitaria, ¿verdad? Entonces... Tengo entendido que este programa ha sido un pilar fundamental para los diferentes centros de vacunación que tiene la UCR en las distintas sedes y recintos. ¿Cómo ha sido la logística para todo este proceso? Sí, claro, este año cuando se decidió abrir el centro de vacunación acá en la sede de Rodrigo Facio, nos solicitaron apoyo y pues de ahí ha sido el proyecto presencial de este año porque hemos tenido una gran participación, alrededor de 100 estudiantes han participado y pues ya tenemos cuatro meses y medio de estar apoyando. También en las sedes regionales se han abierto otros centros de vacunación, también en Golfito, en Turrialba, en Guanacaste, ¿verdad? La coordinación, digamos, de esos estudiantes no la hemos hecho directamente nosotros, pero sí sabemos que ha habido participación de estudiantes también en estos centros de vacunación. Ajá, y digamos, ya a partir de ahora del interciclo de este año ya iniciamos con proyectos presenciales, ya los estudiantes fueron a las áreas protegidas en las cuales nosotros trabajamos con el SINAC, ¿verdad? Que tenemos un convenio y ya tuvimos la experiencia de que ellos fueran en grupos pequeñitos, iban tres estudiantes con todos los protocolos que estaban establecidos, tanto por la universidad como por las áreas protegidas, ¿verdad? Y por dicha nos ha ido muy bien, todos los estudiantes fueron, tuvieron su experiencia y vinieron y nadie se enfermó, ¿verdad? Y también ya hemos retomado algunas siembras de árboles, el domingo, por ejemplo, andaban en Barrio México haciendo una siembra de árboles con la comunidad, una actividad organizada por la Unidad de Gestión Ambiental que nos solicita la participación de estudiantes, aquí en el campus también se han hecho algunas siembras de árboles, entonces los estudiantes... Ahí veo que poco a poco están retomando otra vez la presencialidad por dicha. Si un estudiante quiere inscribirse o ser parte de alguno de estos proyectos, ¿cómo puede hacerlo? Bueno, pueden ingresar a voluntariado.ucr.ac.cr, ahí se van a encontrar una pestañita que dice inscríbete aquí, tenemos un sistema que es el CIPROP donde los estudiantes pueden activarse como voluntarios y ahí ven cuáles son los proyectos que tienen disponibles. Igual también tenemos todavía algunas actividades virtuales, ¿verdad? Que de acuerdo al interés del estudiante, también tenemos actividades de la Red Estatal Universitaria de Voluntariado que es a nivel de CONARE y también realizamos actividades en las cuales ellos pueden participar y también interactuar con estudiantes de otras universidades. Lupita, le agradezco muchísimo por este espacio, por toda esta información que nos acabas de dar y a ustedes, bueno, llegamos al final de nuestro programa, los dejamos con la programación de su canal 15, UCR.